Hola gente de hoy, estamos en un nuevo video para el canal, hoy estamos en Roblox Otra vez, vamos a jugar un mapita por aquí Hace tiempo que yo nunca he subido un escape, así que vamos a jugar uno justo ahora Chicos, creo que esto es un escape Si esto no es un escape no me importa porque vamos a hacer Vamos a hacer survival Tengo que sobrevivir del mal Chicos, ¿y el bali? Tengo ramas Chicos, ¿y este mapa? ¿qué? ¿dónde está el bali? Tengo que borrarlos Chicos ¿Quién es este? Chicos Gente Chicos Gente ¿Qué pasa? Chicos ¿Qué le pasa? Chicos ¿Esto es SCP o es una clase de moldes? Chicos ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? Chicos No entiendo Chicos, ¿qué es eso? Chicos Es un SCP Chicos 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 ¿Quién es este tipo? ¿Dónde está el bali? Chicos 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 ¿Qué pasa? Chicos Chicos Vamos a irme aquí para que no me mate Chicos ¿Quién es ese? Voy a irme un poco lejos Chicos 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 El árbol ¿Dónde está el monstruo? Chicos ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? Chicos 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 ¿Dónde está el monstruo? Chicos ¿Dónde está el monstruo? Chicos Chicos ¿Qué le pasa a este monstruo? ¿Dónde está el monstruo? Chicos 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 ¿Debería correr? Chicos ¿Qué hago? ¿Te muestro ¿Qué le pasa? Chicos Chicos Gente Si viene por mí corro Chicos Tengo miedo Shhh Shhh Chicos ¿Viene por mí? Chicos No sé si viene por mí Si viene por otro Chicos Man, no me lo he vidé No me lo he ido No me lo he vä, no me lo henea ¡Shh! 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 Espera, corre! ¡Por qué....¿Por quién viene?! Se puede verlo el té ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Mitas! ¡Mitas! ¡A que me revienta! ¡Gente! ¡Tengo miedo! ¡Bueno, gente! ¿Qué hago? ¡Gente! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡No! 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 ¿Qué fue eso? ¡Gente! ¡Me acabo de morir! ¡Faltan tres minutos para que se acabe el video, chicos! ¡Muchas tanto! ¡Voy a molestar techin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!